¿Qué es lo que se ha perdido? Hay que entender un poco esta idea asimétrica en Twitter, cuando uno sigue a quien quiere, no es como Facebook esa idea de todos los que tú sigues, amigos nomás. Yo creo que con eso se entiende un poco. Otra de las cosas que confunde con Twitter es que no se entiende mucho si ha escrito o hablado. Hay análisis muy interesante que dice que justamente esto es lo que han comentado muchas críticas. De hecho, Bill Keller, el director del New York Times, él tenía esta idea de que Twitter era como, era un espacio escrito y era una escritura de muy mala calidad. ¿Me puedes contar tu nombre y qué te parece este seminario de redes sociales? Hola, me llamo Liliana y encuentro el seminario súper entretenido, una oportunidad excelente para actualizar los contenidos que uno maneja en redes sociales y en los social media en general. Los cambios son súper vertiginosos y van muy rápidos. Entonces, si tú no estás permanentemente buscando cosas nuevas, innovando y aprendiendo, te quedas atrás rápidamente. Entonces, actualizarse viene siendo la consigna y es fundamental. Y creo que jornadas como estas son básicas para eso. Te permite interactuar con otras personas, descubrir herramientas que están ocupando otros y también, bueno, si alguien ya encontró algo y era bueno y tú lo puedes usar. Y que lo dé a conocer. Aprende de él, exactamente. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. ¿Me puedes contar tu nombre y qué te parece este seminario de social media? Hola, soy Charlie Donoso, soy periodista. Trabajo en la revista Enfoque. Trabajo en la revista Enfoque.cl, que también sale en papel. Y también trabajo con el senador Julio Rossi. Este es el tercer taller que tomo con Eduardo Arrega, en la Escuela de Periodismo de la Católica. Y me parece interesante, a diferencia de los otros dos, este tiene herramientas nuevas. O sea, tengo como cinco o seis programas que te permiten medir cuál es tu influencia real y el impacto de una campaña en las redes sociales. Es decir, medir, por ejemplo, el número de seguidores, cómo influencia, a cuántas personas llegan, cuántos mensajes. Y eso me parece súper interesante porque eso permite justificar la labor de, ya sea, de asesor de comunicaciones, de community manager, en una empresa, en una institución o con una persona, con un político o un empresario. Así que me parece entretenido siempre. Además, Eduardo tiene lo último en noticias, en bibliografía, anglosajona sobre todo y española. Y eso le da un gran valor. Yo me entretengo, Astrid, y aprendo. Un gran plus. Sí, yo aprendo con este. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Y qué puedes usar con tu nombre? ¿Y qué te parece este seminario de social media? Mi nombre es Silvia Agustamante y este seminario, el que ayer usé, me ha parecido que abre un poco la perspectiva de qué es lo que está usando uno y qué influencia está teniendo en el resto, digamos, de este ambiente, que es la web y sobre todo de Twitter. Sobre todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes contar tu nombre y qué te parece el seminario de social media que estamos aquí en la católica? Bueno, soy águila, soy periodista y en realidad a mí es súper importante participar en todo lo que es entendimiento social media porque creo que la lleva en términos de comunicación y se construye otro lenguaje y otra relación con la gente. Y es súper importante. Más democrático, más participativo, lineal. Bueno, así también como la tecnología va avanzando, uno tiene que ir aprendiendo con este avance. Bueno, imagínate, nosotros, yo por lo menos, que no fue parte de mi aprendizaje lo digital. Por lo tanto, es un acontecimiento todos los días de aprender a uno. Y eso es importante. Muy importante. No, vital. Gracias. 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 Bueno, la red, porque lo único que pueden perder es el miedo. Manuel Castel decía, y lo que tenía que ver un poco, piensen, en la idea de esta imagen tradicional, un poco de el grito de la izquierda, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Por qué el pueblo no se unía al final? Porque los separaban intereses. Eran divididos por intereses de personas que trataban de que un reclamo no llegara a puerto, no llegara a destino y le quitaban autoridad a ese reclamo. Hoy día la gente, entre ellos, sin necesidad de que un medio grande los apoye, simplemente apoyándose entre los afectados, ellos pueden llegar a audiencias muy masivas. Y yo creo que el fenómeno más claro que uno vio esto fue el caso La Polar, donde personas que sentían que tenían culpa, entre comillas, porque se habían atrasado una cuota por un televisor, de repente vieron que su problema, el problema que lo veían como propio, de repente vieron que era un problema social. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en la red que muchos otros tenían el mismo problema. Hicieron cuenta que el problema no era de ellos, era de toda la sociedad chilena. Y lo plantearon, y creció esto, y creció hasta convertirse en un problema social, como ha pasado con la educación. Los estudiantes que estaban metidos en carreras que no servían, en fondo ya habían gastado muchísimo dinero a sus padres, en que ellos, y se habían endeudado a sus padres, en estudiar carreras sin valor, se dieron cuenta que el problema no era de ellos, sino que era de la sociedad chilena. El Estado de Chile había apoyado un sistema que no era justo, no era eficiente, no tenía calidad suficiente. Entonces, esto es la ventaja de las redes sociales. Las redes sociales han sido como un generador de disenso. Pero también, y por supuesto esto a veces es molesta, complica, hace más difícil administrar, pero nos está mostrando un camino mucho mejor hacia el futuro. Es decir, las autoridades van a aprovechar estos espacios, van a tener cómo captar cuáles son los verdaderos problemas de la sociedad y van a tener que resolver lo que es su obligación. Es decir, yo creo que el mismo gobierno actual ha demostrado que quizás no ha tomado todas las iniciativas que los estudiantes han pedido, pero se ha tomado en serio la educación que no estaba en ninguno de sus programas electorales. Y se tomó muy en serio el caso del actual intendente Santiago, lo que hizo en el CENAC, lo que pasó con la Polar. Es decir, ha habido una reacción que yo creo que va a ser gradual y que permite que hoy día Eugenio García, un importante analista de estos fenómenos, decía hace poco que antes los mineros trabajaban sin pensar en los efectos de lo que hacían, porque estaban solos allá arriba del cerro. Y ahora ellos sabían que cada vez que tomaron una decisión, tenían a alguien mirándolos por encima del hombro y eran personas que defendían la ecología y les preocupaban los efectos de sus acciones. Entonces ya las cosas cambian y tenemos a una persona empoderada que yo creo que nunca más se va a echar para atrás permanentemente, sino que siempre va a seguir actuando y va a estar aquí mirando con cuidado cómo las autoridades, cómo los distintos tipos de autoridades hacen las cosas y exigiéndose que se haga mejor. Gracias.